Una llamada anónima que me llega A medianoche, no sé quién es Pero lo que yo me imagino es que alguien se acuerda de mí otra vez Yo sé que terminamos mal nuestra relación, yo sé que sí Pero tú no te eches la culpa, es tu corazón el que te hace sentir Yo también me siento igual, pero yo no puedo hacerlo El corazón me reclama, suspira y me aclama porque tú no estás Yo también me siento igual, pero yo no debo hacerlo Tú ya tienes otro amor, y también yo tengo a alguien a quien amar Y sabes una cosa, yo también siento lo mismo Pero sabes otra cosa, ya no me vuelvas a llamar Por bien de los dos, tú por tu lado y yo por el mío Yo no niego que te quise, que hasta este momento siento algo por ti Porque cuando estuvimos juntos, muchas cosas lindas me hiciste sentir Yo también me siento igual, pero yo no puedo hacerlo El corazón me reclama, suspira y me aclama porque tú no estás Yo también me siento igual, pero yo no debo hacerlo Tú ya tienes otro amor, y también yo tengo a alguien a quien amar Ya no me molestes más, y ya no me estés llamando Déjame que sea feliz, que nuestra relación Yo ya la estaba olvidando